que tal mundo de youtube bueno me he tardado un poco en hacer este vídeo porque primeramente quiero agradecer a todos ustedes que gracias a ustedes ya hemos alcanzado en este canal la cantidad de mil y pico de suscriptores y sobre todo porque esto es muy importante para mi amigo andine alex así que muchas gracias de todo corazón bueno ahora sí vamos a comenzar con un vídeo que no sé cómo llamarlo la ignorancia o la inteligencia de una persona no sé ustedes mismos juzguen al vídeo este mundo sí que está loco y ahora vamos con una peculiar entrevista que piensa usted de su vida casarse o continuar así no el matrimonio para mí no existe a mí me gusta nada más me entiende este ser una persona libre liberada libre me entiende no me gusta amarrarme a ningún a nadie pero le han dado propuestas de matrimonio claro soy una dama me entiende usted que dijo soy una dama y no solo uno varios lastimosamente que yo no nací para eso me entiende yo nací como la gallina soy una mujer suelta me entiende como que el ver esto me dio un poco de miedo y que más molesto que te hagan despertar mientras duermes placenteramente así que ya sabes cómo desquitarte en caso de que te pase esto tú con tus amigas cuando te embriagas en una fiesta ¡Suscríbete al canal! Apuesto de que no saben ni dónde están paradas ¿Alguien me podría decir dónde consigo este tipo de plantas? Este es un milagro de la naturaleza La forma 678 de cómo romperte los huevos ¿Escucharon lo fuerte que fue esa caída? Y como siempre uno de los principales consejos que doy Nunca te duermas en clase Pobre chico, ¿qué haría si eso fuera tu profesor? Y para finalizar les dejo con el mejor invento que se haya visto hasta ahora ¿Qué es esto, Julián? No, 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 no No, 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 no No, no, no Mi frase es parecida porque dice No juegues con agua Que te puedes matar Tal vez lo entiendas Pero después de ver este video Me vas a entender Así que vamos con los pinches Ok vamos a comenzar el primer video Con el clavado de este tipo en la piscina